Los microgreens y la impresión 3D pueden ser grandes aliados para responder a los retos de la alimentación del futuro. Así que de manifiesto en esta jornada organizada por la Cátedra Bayer de la Universitat Politècnica de València. Dedicamos una jornada de este tipo desde la Cátedra Bayer porque es para nosotros un problema importante encontrar soluciones para afrontar el reto alimentario que debemos afrontar en el horizonte 2050 donde en estimaciones de la FAO la población llegará a los 10.000 millones de habitantes y es necesario incrementar un 70% la producción actual de alimentos. En ese sentido los microgreens parecen un potencial muy adecuado para poder abordar esas necesidades nutricionales. Los alumnos del Lab de la Cátedra Bayer pudieron conocer un poco más sobre los beneficios de los microgreens, un producto con un gran potencial para el sector. Los microgreens son microvegetales, que son unas plantas que se cosechan en estado muy incipiente del desarrollo y que a nivel organoléptico funcionan muy bien porque tienen unos sabores muy intensos y muy variados, son muy apreciados y a nivel nutricional pueden llegar a tener incluso 40 veces más que una planta en estado adulto. Son un potencial alimento para el futuro muy importante. Y exploraron también todas las posibilidades que ofrece la impresión 3D. En este caso lo que estamos haciendo es utilizar las propiedades nutricionales de las microgreens para hacer un producto personalizado. La impresión 3D para qué nos sirve, pues para dar forma y digamos sabores a productos que en principio no la tienen o podemos utilizar otros ingredientes sin forma determinada para darles una forma que sea más atractiva al consumidor. También nos sirve a través del manejo de las formulaciones conseguir productos adaptados a necesidades específicas. Tecnología, biología y nutrición, una combinación perfecta para los nuevos alimentos del siglo XXI.